Hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo, estoy aquí para ayudarte a vivir este periodo de confinamiento, aislamiento o cuarentena, si es que estás en cuarentena de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente y, por qué no, incluso más agradable. En otros vídeos te conté las distintas fases en las que se pasa un confinamiento, las distintas actitudes asociadas al procesar una situación de crisis como esta y también te hablé de lo importante que es salir de la fase de la preocupación, del miedo y pasar a la fase de la conciencia e incluso a la fase de la autodeterminación, ¿no? Que es, digamos, esa fase en la que mantenemos un equilibrio con lo que está sucediendo y, de alguna manera, no nos alteramos tanto y podemos vivir más en paz. Bien, con respecto a esto hay varias estrategias, ¿no? En un vídeo te hablé de una estrategia que te puede ayudar a pasar de la preocupación a la autodeterminación, centrando la mente y entrenando la atención estando en el presente, ¿no? Digamos, dándote cuenta de cuando tu mente trata de ir hacia el futuro, hacia especulaciones improductivas sobre aquello que podría suceder, que pero no ha sucedido todavía y no tiene por qué ser negativo, ¿no? Y que te causa ese pozo de malestar y entonces volver al presente o esa tendencia de permanecer al pasado, en el pasado, ¿no? Y estar pensando, hombre, ¿y qué hubiese pasado si habríamos tenido que hacer esto? ¿Se tendría que haber hecho esto otro? En fin, todas estas cuestiones que hacen que, en fin, se te quede también ese pozo de frustración porque la cosa no han ido tal como deberían haber ido en un supuesto ideal, ¿no? En un supuesto perfecto o en tus esquemas, ¿no? En lo que tú consideras que podría ser perfecto. Bien, esto es una tendencia, una tendencia que te va a ayudar manteniendo tener presente a eliminar, digamos, o reducir ese, digamos, esa tendencia al malestar y pasar a la autodeterminación. También te hablé en otro vídeo de lo importante que es el tema de centrarte solo en aquello que es lo que puedes mantener el control frente a todo aquello que te puede generar preocupación y también te dejaré por aquí, o por aquí, el, digamos, el vídeo para que lo puedas ver y en este vídeo te voy a hablar de otra estrategia, la tercera estrategia, que es la estrategia de suspender los juicios. Suspender los juicios es una estrategia más propia de lo que se llama mindfulness, que es una disciplina, digamos, recientemente nombrada como tal, mindfulness o atención plena o conciencia plena en español, pero que proviene de las filosofías y de las prácticas meditativas orientales, que son unas prácticas milenarias, ¿no? ¿Y qué significa esto de la tendencia a suspender los juicios? Significa darte cuenta de cuando tu mente está tratando de juzgar una situación, y claramente juzgándola como negativa, y darte cuenta de que esa tendencia es una tendencia de la mente natural, la de juzgar, pero que no tiene por qué ser, aún siendo natural, no tiene por qué ser, aplicarse necesariamente a esa situación. La puedes controlar, ¿no? Y controlándola suspendes el juicio, suspendes esa, digamos, esa clasificación negativa que estás haciendo y te vuelves, digamos, a una clasificación de la realidad por lo que es, que no necesariamente es negativa. Te hago un ejemplo para que lo puedas entender. Una oliva, ¿no? Tú puedes comer una oliva y esa oliva automáticamente decir está mala o está buena, ¿no? Pero claro, en el momento en el que dices está mala o está buena, tú lo que estás haciendo es juzgar a la oliva, ¿no? Estás juzgando a la oliva y estás proyectando en la oliva unas propiedades que la oliva no tiene. La oliva no es buena o mala, sino que es tu mente lo que está haciendo juzgar y clasificar esa oliva como buena o mala, ¿bien? Cuando te das cuenta de que es tu mente que está haciendo este proceso, vuelves a la oliva y dices, y puedes preguntarte, ¿vale? ¿Y qué características tiene esa oliva? Bueno, la característica que tiene esa oliva es que, bueno, puede ser, es jugosa o es seca, es carnosa o es dura, tiene hueso o no tiene hueso, es amarga o es dulce, por así decirlo. En fin, empiezas a procesar toda una serie de datos e información que sí que son características de la oliva, ¿bien? Entonces aquí tenemos dos tipos de datos con los que se está quedando el cerebro. Oliva buena, oliva mala, que es lo que llamamos juicio de valor. Juicio de valor porque atribuye un valor positivo o negativo a ese objeto que estamos contemplando, a esa realidad, pero que eso positivo o negativo no es una característica propia de la realidad, es una tendencia de nuestra mente a proyectar esa característica, ¿bien? Y luego tenemos, por el otro lado, toda una serie de datos, elementos que sí son características de la realidad, es decir, en este caso de la oliva. Oliva puede ser amarga, puede ser dulce, puede ser jugosa, puede ser dura, blanda, carnosa, etcétera, ¿bien? Entonces, claro, ¿ahí qué es lo que nos damos cuenta? Nos damos cuenta que si procesamos la realidad tal por cómo es el hecho de juzgarla como positiva o negativa, se cae por sí mismo, porque nos damos cuenta que eso no es una característica que le pertenece necesariamente a la oliva. La oliva tiene otras características, ahora sí, de esas características hay alguna que nos gustan y alguna que no nos gusten. Imagina, por ejemplo, que la oliva te gustan las olivas que sean carnosas, dulces y jugosas, ¿no? Y esa oliva concretamente es una oliva dura, es una oliva que no es carnosa y además es muy amarga, ¿no? Entonces, claro, tú estás procesando esos tres datos, tu cerebro está procesando esos tres datos y ¿qué hace tu mente? Categoriza, clasifica eso como negativo. ¿Por qué? Porque no atiende a lo que es tu expectativa acerca de lo que debería ser un oliva ideal, ¿bien? Pero claro, es un contraste entre aquello que lo que tu mente cree que es ideal y la realidad tal por cómo está siendo. Pero la realidad no es mala, simplemente tiene unas características que a ti no gustan. Entonces, cuando llegas a tomar esa conciencia, empiezas a tomar también el control de tus propios juicios. Y es ahí cuando los puedes suspender, porque te das cuenta que la realidad no es mala de por sí. El hecho de que estemos en casa confinados no es malo de por sí. El hecho de que exista el coronavirus no es malo de por sí. El hecho de que el gobierno se esté equivocando o no en hacer lo que está haciendo no es malo de por sí. Eres tú que lo estás juzgando como negativo a lo mejor o positivo dependiendo, ¿no? De, digamos, de lo que es tu ideal. Pero cuando te das cuenta de que eres tú quien estás juzgando, te empoderas. Empiezas a darte cuenta de que, tal como estás viendo una realidad, también podrías verla de otra manera. De hecho, puede haber otras personas que esa realidad la vean totalmente distintas, ¿no? Hay personas a las que les gusta la oliva, a lo mejor dura, quizás no son las demás, ¿no? No son, digamos, el mayor número de personas que les gusten las olivas duras, que no sean carnosas y, además, no son jugosas y amargas, ¿no? Pero, claro, puede haberlas, ¿no? Se trata de la variedad, ¿no? De la que está poblado el mundo que hace que, bueno, algunas cosas que a nosotros no nos gustan, a otros les gustan. Pero, claro, es a nosotros que no nos gustan. No es que las realidades sean malas. Cuando te das cuenta de esto, entonces, primero, te das cuenta de que tú tienes el poder de ver las cosas. Si tienes el poder de ver las cosas, eso te empodera porque entonces tienes también el poder de cambiarlas, ¿bien? Cambiar al menos tu forma de verlas, ¿bien? Y, segundo, alivias esa sobrecarga de malestar por tener que convivir con una situación que en principio juzgabas como mala. ¿Por qué? Porque ya no la juzgas como mala, porque esa situación es como es. Cuando te das cuenta, cuando cobras esa capacidad de lo que se llaman, los orientales llaman esclarecimiento, ¿no? De ver la realidad tal por como es, mucha frustración y mucho malestar se cae por su propio peso. Y es más, te empoderas. Te empoderas porque sientes que tú eres el propietario de tus juicios. Y como son tus juicios lo que provocan tu malestar, si es que una cosa la juzgas como negativa, tal como juzgas algo negativo, también puedes cambiar ese juicio. Claro que requiere entrenamiento y requiere contemplar otros elementos de la realidad que a lo mejor pueden ser agradables. Y si lo contemplas y pones atención ahí, verás que todo esto cambia. Por ejemplo, el confinamiento a lo mejor te ha dado la oportunidad de jugar más con tus hijos o de hacer cosas que llevaban un montón de tiempo que querías hacer y que no habías hecho, ¿no? Sí, es cierto que hay una contrapartida que puede ser negativa, pero también hay unas partes que quizás no estás contemplando, ¿no? Y que te pueden ayudar. Está claro que luego el balance tenderá más hacia lo positivo o hacia los negativos. Pero no quita que puedas, digamos, entrever posibilidades de vivir esta situación más como una oportunidad que como un castigo, ¿no? Pero claro, esto te das cuenta cuando empiezas a darte cuenta también que eres tú quien juzga y no la realidad que es de una manera necesariamente o de otra. Bien, decirte que, bueno, esto es un poquito lo que quería transmitirte, el hecho de que, bueno, si quieres mejorar esa tendencia, digamos, si quieres pasar sobre todo de esa preocupación a esa autodeterminación, que trates de practicar esa tendencia al esclarecimiento, esa tendencia al suspender los juicios, darte cuenta de cuando estás juzgando algo como positivo o negativo, entonces pasar a otro, digamos, suspender el juicio, darte cuenta de que la realidad tiene una característica y es a ti que no te gustan esas características y entonces, digamos, tratar de aliviar ese malestar por sentir que puedes cambiar esa visión. Bien, también decirte que no te preocupes por el juicio. El ser humano y el cerebro están preparados para procesar información y la mente humana es el software, digamos, a través del cual nosotros juzgamos las situaciones. No existe la posibilidad de no juzgar. La cuestión no es no juzgar, la cuestión es simplemente darte cuenta de cuando estás juzgando las cosas de una manera excesivamente simplista. ¿Qué significa una manera excesivamente simplista? Una manera binaria. Binaria significa sí o no, es decir, negativo o positivo. Cuando te das cuenta de eso, entonces trata de observar características de la realidad y ver qué aspectos de esa realidad te están llevando a darle un balance negativo, que son aquellas cosas que no te gustan, pero claro, no te gustan a ti. Y entonces tendrás que reeducarte, empezar a trabajar para poderlas aceptar, ¿vale? O cambiarlas, si es que hay algunas que puedes cambiar. Pero eso ya es un proceso del que te hablaré en otro vídeo. Bien, decirte que estos contenidos también lo tienes en mis cursos de Mindfulness, que imparto a través de la Universidad de Murcia, y te voy a dejar los enlaces abajo porque, independientemente de cuando estás viendo este vídeo, seguramente hay algún programa que esté a punto de iniciar y si lo quieres cursar, la gran mayoría son online, sobre todo debido a esta situación, por tanto, se puede hacer en streaming o bajándote una serie de contenidos. Y como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like, si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas, si no estás suscrito o suscrita, que te suscribas y, sobre todo, te espero en los comentarios abajo porque quiero saber un poquito si estás aplicando esta capacidad, si la estás entrenando, qué dificultades estás teniendo y poderte ayudar para que la integres. Bien, con esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!